...cuántos somos en... ...bailar solamente, las voy a poner por colores. Luna, venga por favor con Amy que están combinaditas. Una pasarela, por favor. Miren qué guapa. Una con el cabello lacio, el otro ondulado. Hermosas. Qué guapas. ¿Dónde están las chicas de negro? Simpáticas. Por favor. En medio, Vivi, por favor, por su cabellero. Una pasarela, una fotito para el Facebook, por favor. Qué guapas que están. Perdón, paga disculpar, no es que yo quiera hacer aguafiestas. Pero si a mí me molesta, ¿por qué yo no puedo molestar? ¿No es cierto? Claro. Es correcto. Hemos ido al dos por uno en la feria, ¿no? Con la segunda. Bárbaro, va a disculpar mi querida Andy. Todo bien, pensaba que pensaba que no se pudiera mover el cuento, ¿no? Todo bien, es que es un color que combina con todo. Puede ser. ¿Usted no? Obviamente, su color no combina con todo. ¡Están bellísimas las viegas! José, José. No queremos hacer una excepción. ¡Vamos! Mirá, también se sumó para comprarse los mismos zapatitos nuestra hermosa Nigeli, porque dicen que está barata la cuarta. ¿Qué es? Está baratita la cuarta. ¡Nigeli! Un kilómetro mide Nigeli, impresionante la altura. Pero empieza hoy y cae mañana. Vamos con las chicas de blanco. Hola, hola, Anali, Astri. ¡Qué sexy que están! ¡Me encantan las chicas de estas figuras tonificadas! ¡Bella! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, mira! ¡Hola, Astri! Mira, Astri se vino de jean y Anali se vino de jean. ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Vamos con las chicas de rojo, por favor! ¡Ready sin red! ¡Mirá lo que pasa! ¡No! Aprovechamos dos por uno completo, ¿no? Peinado, peluquería, vestuario y zapato. ¡Mirá vos! ¡Pasame esa foto, Yeyo! ¡Por favor! ¡Dile que... ¡La campeona! ¡Oiga! ¡Mirá! ¡Se le cayó su dulce! ¡Ven, pita! ¡Se le cayó su envoltura! ¡Ven, ven! ¡Oiga! ¡Y lo voy a mostrar! ¡Perdón, perdón! ¡Venga! ¡Ya estamos estrenando el creyendo! ¡Ya! ¡Ven! ¡Patrón, como le va a patrón y seca, ¿cómo está? ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacerse! ¡Ven, Lelito! ¿Compró Blin-Bli o no compró Blin-Bli? ¡No, no, no! ¿Todavía? ¡No, no, no! ¡Mirá la oreja! ¡Mire para allá! ¡Mirá la orejita! ¡Epa! ¡Perdón! ¡El Ruiz! ¡Oigan, chicos! ¡Eso es más con las mú! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Qué guapos que están! ¡Muy lindos! ¡Y me encanta verlos con ese entusiasmo! Pero ¿ustedes saben por qué ellos bailan con tanta energía? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué?